Los vecinos de la colonia Santa María están preocupados y es que desde hace años el crucero de la calle 32 Poniente con la avenida aérea de Nacosari es un verdadero peligro para automovilistas y transeúntes. Lo que solicitamos los colonos de acá, los vecinos de acá de la 32 Poniente y Nacosari, solicitamos que nos pongan un semáforo. Hay mucho tránsito que baja de la capu, o visitantes que vienen de la Ciudad de México. Les ha tocado percances, choques automovilísticos. Y es que el problema es que el flujo vehicular se ha incrementado ante los cambios a la circulación por la llegada del metrobús, así que los coches que transitan por la 32 Poniente son demasiados. Y aunque hay una banderola de alto en la esquina de la 32 Poniente y héroe de Nacosari, los automovilistas seguían por un semáforo que hay una calle después en la 7 Norte. Y muchos cruzan la héroe de Nacosari sin fijarse, provocando accidentes muy graves. Y esa angustia seguirá mientras las autoridades no escuchen las súplicas de estos vecinos que solo quieren la seguridad que les daría un semáforo en esta conflictiva esquina. Para quien corresponda, Sandra Ortiz. Gracias. Gracias. Gracias.